¡Banda, banda! ¿Cómo están? Espero que muy bien y preparados porque... ¡Ah! ¡Ay, pende! Ese saludo del canal de los videos, de los resúmenes, pa! Bueno, como sea, vamos a darle a dos, banda. Yo me acuerdo, me acordé ahorita, men, que había una historia de amor muy bonita, ¿no? De tu alumno. O es lo que ya me pasé. Es lo que ya me pasé, pa, y no han salido más historias de... O ataque del corazón. ¿O sí? No, ¿verdad? No, sí es lo que ya me pasé. Por compasión. ¿O es esto? A ver, ataque del corazón solitario. O muero por una historia de amor. No, mira. No, no, no. Por compasión son todos esos. Vámonos a... ¡Ah! El gran diablo. Vámonos a un Can y Legend, pa. No, no es un Can y Legend. Vamos a darle. Vamos a darle. Cocina ordenada. ¿Dónde voy, men? Este... ¡Ay, no! Esto estaba horrible, ¿verdad? Esto estaba horrible, men. ¡Ah! Sufrimiento. A ver, blancos, alien y zombie. Bueno, realmente solamente ocupo blancos y alien. Ahorita vengo, men. Ahorita vengo, men. Yo diría que sí, banda. Yo diría que sí. Bueno, ahorita ni me acuerdo cómo funciona el nivel. Así que seguramente me humillen. Pero si no, yo diría que sí se podría pasar. Algo en mí me lo dice. Algo en mí me llama. Ajá. Y me dice marrán. ¿Acabas? Este... Primero que nada, un osito. Nomás para... 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 Traigo ráfaga sagrada. ¿Por qué? Porque yo soy cañón, pa. No necesito traer una ráfaga así normal. Con ráfaga sagrada irá... Me lo pasa. A mí me vale... ¿Anda el perro, zape? Perfecto. ¿Quién sigue? Mierda. ¿Zape? Zape. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Sigues tu perro? Zape. ¿Quién? Zape. ¿Quién sigue perro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Su coxis! Bueno. Bueno, no pasa nada, banda. Leon en el coxis. Tramposos. Y si mejor un poquito... No, me quedo sin dinero. A ver. Según yo... No me acuerdo muy bien. Pero según yo el problema, obvio y claramente, van a ser los... Los... Estos... Los aliens. Así que vamos con Mami Tama. Lento y contento. Despacio. Bla, bla, bla. Por eso mismo traje al... Ok. Ay, sí, es cierto. Había pingüinos muy fuertes. ¡Fuego! ¡Viva Dios! Ok, sí, es cierto. No sé para qué tiro eso, banda, si no hace nada. Todo menso yo. Perfecto. El... 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 ¿Puerco este cómo se llama? El... El náufrago ya está haciendo de las suyas. Me encanta. Ahora, si pudiera poner al pixi amarillo, men. Para asegurar así el... El stun. Es que esos pingüinos están muy OP, ¿eh? Entonces así para asegurar el stun, banda. Me parece lo mejor. Lo más óptimo. Lo más cool, ¿eh? Ese... Ese elefante, men. Peligroso cuanto menos, ¿eh? Peligrosísimo. Y en gastaturro, güey. Ok, ok. Esta tipa, men. Ok. Los pingüinos, ya me acordé. Era eso. Ay, sí es cierto. Yo estaba diciendo que aquí se ocupaba rushear, men. Y no es cierto, ¿eh? La última vez que lo intenté, banda, no se puede rusheando ni de... Ni de chiste. Aquí poniendo el pixi amarillo, pa. Tun, tun, tun. A ver. Está bien. Ahí. Perfecto. El pixi amarillo. Literal es una bestia. Bendiciones. Ok, ok. Perfecto, banda. Yo bendigo, gente. Ponemos un petróleo. Piedroso, o como se llame. Güey. El pingüino así, este. Sabes que creo que aquí tal vez se ocupan combos así de resistencia y de... Ajá, de destrucción masiva. Güey. Ahorita, si te fijas, los únicos que están sobreviviendo son los anti-alienes. Tú, tú, tú. Los demás no. Güey. Tú, tú. A ver qué tanto comemos. Ojo, ojo. Perfecto. Buen empuje. Es que literalmente hace mucho daño esa cosa, ¿eh? Hay un pingüino en mi base, pa. Y me está funando. Ingas, a tu doña. Hay un pingüino en mi base. Se funaron a... A Calipa. Paz descanse. Paz descanse. Lo hizo bien. ¿Cuánto habrá si... Men, es que este nivel sí está muy difícil, ¿eh? O sea... Bueno, más que difícil es que los pingüinos no dejan de salir, van, y se hacen mucho daño. Tun, tun, tun. Perros, perros del mal. Ni en... Creo yo. Que... Bendiciones. Tal vez si alguien... Ah, las bendiciones sí sirven contra los patos. Qué bendición. Oye, ¿ya no vienen patos alines? Banda. Ay, mejor me callé bien, eh. Los patos. Ahí vamos, güey. No te emociones. Ahí vamos, perro. Ay, bueno, estás a salvo. Ok, ¿y si el náufrago pudiera estunear ya? No está en rango, ¿verdad? No, F. Debí de haber traído algo para los patos también, estos, eh, aliens, pa. Ni se me ocurrió, men, la neta. ¿Algo para funar rápido los patos aliens? Ni idea qué podría ser, eh. La Pizzi está... Sí, es cierto, men. Bueno, es que los blancos estorbarían entonces. Pero la Pizzi niña, men, podría funcionar. Pedrolo se está rifando bastante con su oleada, pa. Uy. Sí se está rifando, eh. Con todo respeto, ajá, pa cada quien. Se está rifando bastante con su oleada. Bien. Bueno, oleada, papi. Bueno, oleada, bueno, oleada. La tiene re buena. Cu, cu, cu. Bendiciones. Perfecto, una Carsly, por fin. Oye, tal vez sí pueda la primera, eh. No me lo esperaba, men. Pues si otras veces me han funado muy feo. Ahí llega Pedrolo. Perfecto. Ahora si stunearan, que no creo. No sé a quién se durmieron, pero fue mucha gente, eh. Esa cosa fue... Ahí viene un elefante. Ok, me encantaría que se funaran esa cosa antes de que llegue el elefante, please. Amarillas. Ahí está. Poyillino. 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 La última vez que jugué esto me costó mucho, eh. Pero mucho, mucho y me funaron por todos lados. Y ahora fue tan fácil. Y venía tanto, me digo, pingüino así horrible. Eso sí, toda la zapé. Y Gigi, mira. Gigi, mira. Es que contra los blancos iba bien. Pero el problema era el marciano, van de los pizzis, ya. Tengo muchas ganas de conocer, de tener al pizzis legendario, men. Porque se supone que esa cosa está rotisísísima contra alguien. Pero rotisísísima. Así como que el tipo no es imposible. Digo, los aliens la tienen prácticamente imposible funarla, pa. Bueno, no. Sí la pueden funar, ¿no? Pero está rotisísísísima, según me han dicho. Orlando, ¿quién te ha dicho videos así de YouTube, men? Yo hablo con videos. ¡Fuego! ¡Qué bendición! A final de cuentas, el Orlando del pasado sí sabía lo que hacían, men. Traía el poder bendecidor. A Reni, ni tenía el equipo Bandy, ni tenía que ver con este nivel, pero ahí estaba. El destino, pa. El destino nos puso con la ráfaga sagrada. Con la ráfaga sagrada. El destino nos puso aquí, perro. Oye, hasta pareció fácil, ¿a poco no, mi perro? Y no, fácil no estaba. Ni de chiste, pero te estaba bien, pero. Tira. Me tienes que dar cosas muy buenas. Ah, bueno. Una piedra y un meteorito. Dos piedras. Bañera de fantasía. Pero yo siento que este equipo ya no va a servir, men. Tengo aquí otro más perrón. Este es para N. Bueno, pues. Este es para N. Se nota un montón, pero bueno. Esto es nomás para ver este. ¿Qué viene? Ojo, 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 ojo. No te me... Don't miss with me. Este, ojo, ojo, ojo. Ok, ok. No traigo nada para rojos, F. Si fuera todo esto así, men. La única opción que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno. Que se me acerquen. Y luego el... Chocomato. Chocue. Sepsomaru. Sí, sí. El equipo que me quité, men. Para pasármelo de ahorita. Podría servir mucho aquí, creo yo. Pero bueno, me lo quité. Vamos así. Vamos, este... Quiero tirar un Chocomaru. A ver si el Giso se rifa con estas cosas. Perfecto. Dale más, Giso. Dale más, dale más. Dale más, Giso. No manches. ¿Tú qué estás ahí, padricio? No, 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 no. No, no. Ok, ok. Mi desa está esquivando bolas. Buena, pai. Buena. Déjalo pasar, perro. Tienes sueños y esperanza. Ojo, bien. Bien, 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 bien. Ay, Casley. No. Fuego. A ver si así ayudemos a que Casley llegue. Ok, hay muchísimo daño, eh. Hay muchísimo. Ok, creo que Kankan entró en un punto. Digo Casley, digo F. Cuidado, cuidado, cuidado. Este. Ok, banda. Hay un plan. Hay un plan. Tenemos que funar esas cosas muy recio. Muy recio, muy alterado. Este. Ahorita vengo. Yo este equipo lo veo bueno, banda. Excepto cuando salgan los pollos para lo peruano. Ahí va a valer burger todo. Pero si eso pasa, lo que vamos a hacer es la táctica horrible, esa que es muy fea. Ah, yo que voy a traer el Don Mess with me. Si eso pasa, men. Usaremos la táctica esa horrible de... Corre, pícale así. La costilla. Ok, perfecto, perfecto. El mensajero debería rifarse todo lo de atrás, men. Creo yo. Perfecto. Ya llegaron los pollos, men. Oye, llegan muy recio, ¿no? Llegan muy rápido. Mensajero. Tengo fe en mensajero. Mensajero inútil, banda. No manches. No manches, Tilly. Mi base, mi base, mi base, mi base. Ok, ok. Oye, son muy... Mi base, mi base, mi base, mi base, mi base, mi base. Mi base, mi base. No estoy viendo, güey. No estoy viendo. Mi base, mi base, mi base, mi base, mi base. A la burger, banda. A la burger. Ok, ok. No, no. Esto no es como lo pensé. Esto no es como... No está saliendo como lo pensé, Tilly. A ver, piensa, 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 hijo de tatu. Salen muy recio, ¿eh? Salen muy, muy rápido los pollos. ¿Será que siempre vienen, men? ¿Qué más viene? Ya es esa. Ya es toda, güey. Pero, pero, ¿será que siempre... Ok. Una... ¿Cómo se llama, men? Una de estas nos podría haber salvado ahí. Ajá. Ajá. A ver, a ver. Va de nuez, va de nuez. Porque si ponía a Kaimen, hubiera tanqueado a todos esos, ¿no? ¿O no los tanquea? Es que Kaimen es dura, pero esos vatos hacen muchísimo daño, ya lo sabemos. O sea que vamos con un mensajerillo y ya. Mensajerillo, ramos para la Kaimen. Para que nos tanquee. Y a ver si luego nos podemos salvar, men, de tanta destrucción y tantos steps. Uy. Ahí llega el mensajero. Perfecto, se va rifando. Obviamente también vamos a tener que proteger un poquito a Kaimen, ¿no? Obviamente, pa. Ok, viene esta cosa. Va Kaimen, va Kaimen, va Kaimen. De hecho, me parece medio malardo lo que estoy haciendo, banda. Porque Kaimen va a comer mucho daño innecesario. Ok, ok. Sí la está aguantándome, pero me parece innecesario, como les estaba diciendo, pa. Dale, Kaimen. Perfecto. Nos da así la funa. Ahí cae esto. Perfecto. Nos dan dinero. Kaimen, funate los pollos, pa. Luego me lo dejas a mí. Funate los pollos, luego me lo dejas a mí. Funate los pollos. Perfecto, perfecto. No, pero no me funen la base en dos segundos, güey. Apenas iba planeando el plan. Apenas iba a empezar, perro. No me la funen tan rápido. Aguanten. Eh, vale. Men, ¿cuánto daño hacen? ¿Cuánto daño hacen, güey? Siento que tres bolazos se funen. Tal vez haganse como 50 mil, ¿no? Mejoramos un poquis. Necesito al principio sacar barro, men. Necesito. Así que hay que tirar una cancán y luego tiramos un mensajero. Digo un tren. Chánfle, mi puerco. Chánfle. Ok. Al principio tenía que haber empezado con mensajero, ¿verdad? Para funar todo eso que viene ahí atrás. Uh-huh, uh-huh. Y ahora que ajetí. No pasa nada. Cancán, dame dinero. Uy, perfecto. No creo que me dé mucho de todos modos. Oye, son medio malos, ¿no? Para lo del rango. Normal, normal. Ok, ok. Cancán está valiendo queso. Perfecto. Ahí dos me dan dinero. Está bien. Y ahora mírame con esa sonrisa. Han escuchado esa canción. Banda está Gucci. Ahí va la canca. Digo, la Kai. Perfecto, Kai. Luego van a venir un montón de poy. Ándale, perro. No le dio a los que le tenía que dar. Un capo a la tipa. Un capo a la tipa. La tusa. Tú sabes bien que esto... Ni de chiste me gasto esa torreta, banda. Voy a hacer que reboten todos. Uy. Vamos, banda. No, 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 no. Ña, ña, ña. Atrás. O sea. No, Marta. Mense funaron al vejim. Como de un guamazo, perro. Kai, ¿tú puedes contra todos esos, pa? Buena. Buena. No sé si viste contra cuántos pudo, men. Muy OP. Muy. Kai, 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 Kai. Eu confío en vos. Men. 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 No, bueno. Kai en paz, descante. Ya. Ojo, Kai. Ojo, Kai. Olo, Burger, banda. Kai. Olo, Burger. Olo, Burger. Men, es que sí fue mucho, pero... No, ya, ya. Ya, ya. Si aguantas eso, Kai, eres Dios. Esta aguanta. Hizo lo que pudo, banda. Hizo lo que pudo. Esta la Burger. ¿Cuántos son? Ok, creo que esto se... Ocuparé 47 paredes, banda. Uy, si no, no veo cómo, la verdad. Vamos así. Vamos así. Hola, mi perro. ¿Vieron cómo se funa? Un pollo se funa a un vejimo de un guama. No, men. No, no. Es que esto no es legal, guacho. Lo legal es que tus besos me... Perros me pertenecieran. Es que tu vida solo me la dieras. Yo no fallé. Fui ilegal. Un este... Ay, está difícil. Ay, se los mandaba. Está... Ok, si pusiera una castle con el replicaso los haría retroceder, ¿no? Si pusiera dos castleys, habría doble réplica. Si pusiera dos castleys, la cana, tres réplicas y a puro réplica, pero para eso ocuparía un max. Hmm. Ay, no sé más, guacho, choco. Es que sí, ¿no? Porque el rango de esas cosas está muy largo. Y si hay mucha réplica, los pollos no pasarían, creo yo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ay, no sé más, guacho, choco. Mis carritos.